Probamos fibras o plumones de acrílico. ¿Servirán? ¿Vale la pena comprarlo? Te lo cuento acá. Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Kiara. Lo primero que voy a estar haciendo es esmaltar mis uñitas con este color de City Girl 111. Le voy a estar dando dos capas para tener este colorcito hermoso de base. Curé en cabina 30 segundos cada capa y por último en dos de las uñas apliqué top mate para probar si se me facilita más utilizar la fibra sobre la superficie brillante o mate. Una de las uñas brillantes la dejé con capa de inhibición, la otra la limpié y las otras dos están con el top mate. Así que vamos a probarlas en todas las superficies posibles. Acá estoy abriendo todas mis fibras, mis marcadores. Ya abrí tres colores como vieron. Me falta abrir el verde que ahí lo voy a estar abriendo con ustedes. Viene selladito. Le doy unas vueltitas para abrirlo y listo. Le sacamos el nylon. Les voy a estar mostrando cómo hacer que baje la tinta. Porque se van a encontrar cuando apenas los abren que tiene la punta blanca. Y así obviamente no los podemos utilizar. Lo que vamos a hacer es presionar la punta y vamos a ver cómo poco a poco baja el producto. Si todavía le falta presionamos de vuelta hasta que ya nuestro fibrón pinte como ven acá. Y listo. Ya estaría preparado para usar. Cuidado. No lo presionen mucho porque si no va a liberar exceso de producto y lo único que vamos a hacer es manchar. Se me ocurrió realizar un diseño de hojitas y florcitas ya que requiere un poquito más de precisión. Lo primero que me llamó la atención cuando empecé a trabajar en la uña mate es que el producto es muy pigmentado. Como ven el color verde es súper vibrante, bien pigmentado. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la presión que hacemos cuando realizamos el diseño. Porque si no nos van a quedar trazos muy gruesos. Igualmente no creo que sirva para hacer líneas súper finitas. Después lo vamos a probar. Estoy con la siguiente uña mate que obviamente es fácil de trabajar. Y voy a pasar a la uña que tengo sin capa de inhibición. Es solamente el color y la limpié con una gasita con wipes. La verdad que se puede trabajar perfectamente. Como ven el color agarró también súper vibrante. No se transparenta y quedó perfecto. Y por último hice la uña que me había quedado con capa de inhibición. Y también puede trabajar perfectamente. Igualmente no les recomiendo que trabajen sobre la capa de inhibición. Ya que vamos a ensuciar la punta del fibromi. Así que siempre mínimo limpien las uñas antes de empezar a utilizar. Acá les estoy haciendo un acercamiento para que puedan apreciar mejor cómo pinta en la uña. Como ven es súper fácil de trabajar. Lo único que sobre la base brillante y sobre la base que tiene capa de inhibición. Como que se me resbala un poquito en la punta. O me da esa sensación. Y sobre el mate no me pasa. Quiero probar acá el costadito con el fibrón negro. Pero si puede hacer líneas más gruesas o más finitas. Y la verdad más o menos todas las líneas me salen iguales. Por más que varíe un poco la presión. Esto quiere decir que no vamos a poder hacer líneas diversas. Líneas muy finitas. Pero la verdad que para realizar diseños básicos sirve perfectamente. Y es súper cómodo. También lo que está bueno es que si dejamos secar podemos superponer los colores sin que se mezclen. Y sin necesidad de ponerle top. Y si nos equivocamos como vieron acá con un poquito de alcohol retiramos y volvemos a empezar. Así que la verdad que me parecen súper prácticos. Están súper pigmentados. Me hubiera gustado conseguir porque no lo conseguí el color blanco. Porque me parece que para ser francesitas nos ahorraría un montón de tiempo. Y quedaría buenísimo. Pero no sé qué tan pigmentado sea el blanco. Así que seguramente les estaré haciendo otro videito de cómo hacer francesitas con estos marcadores. Porque me parece lo más práctico del mundo. Encima que piden un montón francesitas. Como vieron estoy aplicando una capa de top. Voy a curarlo en cabina. Y listo. Ya tendría terminado. Como vieron no se escurre y no se corre para nada. Mientras estaba curando el top me pareció buenísima la idea de realizar estos diseños tipo cartoon con estos fibrones. Porque me parece que acelera muchísimo los tiempos. Y es mucho más fácil que andar realizando el borde con un liner y gel paint negro. Así que bueno también les dejo ese dato para realizar estos diseños tipo cartoon. Se les va a facilitar muchísimo. La verdad mis conclusiones finales es que me gustaron. Están buenos. Pueden usarlo en varias superficies y se los estaría recomendando. Si les gustó este video no se olviden de dejarme un like y suscribirte. Les voy a estar dejando unos videitos sugerencia para que miren. Nos vemos la próxima. Chau chau.